Muy buenas a todos, aquí en Tensión de Aluminum y demás, ya habrá alguno que me esté diciendo Pero hoy no hay crítica, hoy no hay crítica de película, pues no, no hay crítica de película Porque todavía no he visto la siguiente película, coño Bueno, quería hablar un poquito, ya que hoy, vale, hoy voy a hablar de dos, para mí, de dos problemas Que tiene Resident Evil Village, vale, de dos problemas Y diréis, hostias, ¿cómo vas a hablar de los problemas si ya hiciste el análisis? Pues sí, me da la gana, quiero hablar de los problemas que tiene Resident Evil Village Pues para mí este juego tiene dos problemas, tiene dos problemas Y no es, lo primero, ni sus gráficos, ni su jugabilidad, ni la banda sonora, ni el doblaje, ni la jugabilidad, ni la duración, vale Si no, hay un problema bastante más grave que esto, vale, para mucha gente Y es el modo mercenarios, vale Me he sacado hoy el rango S, en todos los modos, vale Ha habido algunas, en las cuatro primeras rondas me saqué rango doble S Y luego ya las demás rangos de solo S, vale Lo que sería rango S, salvo quitando en un par de las más jodidas Que sí que la verdad que saqué el rango doble S Vale, pues para mí este juego tiene un problema Este modo tiene un problema Y es que es muy cabrón Es muy cabronazo, porque lleva La dificultad es, para mí al menos Demasiada alta Pero el problema no es que simplemente sea esto, vale El tema de la dificultad y demás El problema viene cuando el propio modo es totalmente injusto, vale Es totalmente injusto porque muchas veces es muy jodido el mantener las puntuaciones más altas Si a esto demás le sumamos Que literalmente en las zonas con más dificultad mueres de literalmente de dos hostias Es como que al final coges y dices ¡Menuda puta mierda! Pero es que encima el problema No es solo esto Sino que además Si no te haces este modo, vale No te haces mínimo en cada ronda El rango S Mínimo una S No te dan el logro, vale Te metes un trofeo para el puñetero platino Y yo en plan, cuando yo hoy me he pasado Y al fin me he pasado en la última zona He dicho, no vuelva a jugar más a esta puta mierda De modo no vuelva a tocarlo más Entonces, yo no entiendo a campo en este caso Porque os juro que si yo pillo al que puso este modo Le estampo el puto mando en la puta cabeza Porque macho, no puedes coger y poner este modo como habéis hecho Como por ejemplo en el remake del segundo Ponerlo apartado como un modo aparte No, me los tienes que meter justo Dentro de la lista de los putos trofeos Del puñetero juego Y es algo que me he empezado a pensar Me cago en la puta hostia Que asco de modo De verdad no vuelvo a tocarlo más En mi puta vida Vale Entonces para mí Este es el primer problema que yo diría Que tiene el juego Esto es a nivel personal Pero luego el segundo este Va a ser ya a nivel general Todas estas personas Que se quejan con el tema De la duración Del tema de las movidas estas De la duración y demás Y claro, estaba pensando Estuve pensando y aparte por un vídeo que hay Ya que explicando Cienta personas Estoy viendo un vídeo y demás Y dijo una cosa muy interesante Y es La gente que se queja tanto de la duración Que son cortos y demás Que se paran a pensar En cómo eran hace años Cuando todavía no existía Internet como tal Y teníamos que estar recurriendo Para pasarnos ciertas zonas Teníamos que O una de dos O esperarnos a que saliera En alguna revista Vale En alguna revista Que nos explicaran Alguna guía O alguna movida Para poder avanzar O preguntarle a algún amigo Que se hubiera pasado Esa zona Vale Entonces me hace gracia Muchísima gracia Estas quejas Con respecto al tema De la duración De que los juegos De que los Resident Evil Duran poco Pero ojo Cuando todavía no existía Internet como tal Y no había Y no había tantas facilidades A la hora de encontrar guías Y demás Pues todo era como Más complicado Y digamos que los juegos Digamos que en este caso Duraban más En este sentido Porque nos obligaban muchísimo A pensar A plantearnos muy bien Lo que hacíamos en cada zona Y es algo que a mí En lo personal Me ha hecho bastante gracia Porque te puedes mirar el tema Y dice Y mayormente Las quejas de la gente Es por el tema De que se hace corto Claro Es corto Si tú cuando estás jugando Tienes ahí Tu guía Vale Tu puñetera guía Ahí O cuando estás atascado En una zona Tienes ahí Tu página de Google Te vas a guías de Vandal Te vas a cualquier zona Cualquier web O un vídeo de YouTube Donde te expliquen Exactamente Cómo hacer la solución Claro Cuando tú te acabas el juego Es como que te da la sensación De decir Hostias Pues es cortísimo No sé qué Claro Buscándolo aquí ya Así se lo hace cualquiera No me jodas Tío Y es algo que me hace Muchísima gracia La verdad Me hace muchísima gracia Porque si por ejemplo A esta gente Y tal Que dice que los juegos De Resident Evil Son cortos Ahora mismo yo cojo Y les pongo el Nemesis A ver cuántos se harían Sin guía Y sin absolutamente nada Del Resident Evil 3 original El puñetero puzzle del agua Sin recurrir a guías Ni a vídeos Ni nada Porque encima Ese puto puzzle Era aleatorio O sea Vamos Horrible ese puto puzzle Entonces eso Es algo que a mí en lo personal Me hace muchísima gracia ¿Por qué es eso? Me hace muchísima gracia Cuando la gente dice Es que los Resident Evil Son muy cortos No sé qué Son muy cortos Claro Con la guía Con la guía O con un vídeo de YouTube Para saber a ver La solución ¿No? Hostia que Hostia Es que me parece buenísimo Esto de verdad Me parece buenísimo Esto pasa no solo con Resident Evil Sino también Con muchísimos juegos ¿Vale? O sea Cuando un juego por ejemplo Se lanza al mercado Y ese juego Tiene una duración Yo qué sé De 7 8 horitas Pues la gente Dice Hostias Pues es cortísimo No sé qué Pásate el puto Soho Horror Sin puta guía Pásate ese puto juego Sin la puta guía Y a ver si es corto A ver si tienes cojones A decirme que es corto Porque te juro que te cojo Y te corto los huevos De manera literal Es coña ¿Vale? Es una coña Pero me hace muchísima gracia ¿Vale? O sea Esto es algo que a mí En lo personal Me hace muchísima gracia Porque es en plan De ver como la gente Te empieza a decir Hostia es que es súper corto Porque Y te empieza a decir Es que es súper corto Porque me lo hago Vamos hasta la disfruta más alta Vamos Claro Con la puta guía Ahí al lado Con el movilcito ahí Buscando a ver Qué es lo que tengo ahí de pistas Y es en plan El build up Yo lo pienso muchas veces Muchos lo habéis pasado con guía Para decir que es corto Hay que decir Yo lo siento Vamos a ver Con guía No lo hacemos cualquiera Hay que decirlo Pero tú quédate Por ejemplo En algún punto atascado En plan de decir Joder me he atascado Me cago en la puta A ver como Como es esto O sea Si la mayoría de juegos de estos Que duran tanto Que dicen la gente Que son pocos y demás No se recurrieran a las guías No se recurrieran a YouTube Para buscar la solución Y demás Pues es como que dirías Es que no No hay No hay que lo entienda O sea Yo una vez A una amiga le regalé El TheFestrending ¿Vale? Por su cumpleaños Le dije Oye te voy a regalar El TheFestrending Y es una persona Y lo digo así Que O se ha saltado escenas Y yo lo digo muchas veces O se ha saltado escenas Porque me dice Que no sabes Donde tiene que ir Cuando te pones el objetivo Claro Y es en plan Y yo Vamos a ver Y lleva así No se cuanto tiempo ¿Vale? No se cuanto tiempo Porque se lo regalé Me parece que fue El año pasado Si no recuerdo mal Fue creo que el año pasado Cuando se lo regalé En noviembre Estamos en Mayu Todavía no ha pasado De la primera zona Porque no puede Porque no ha recurrido A guías Y es en plan Y yo en plan Es malo recurrir a guías Es malo No para nada Cada uno Haga lo que quiera ¿Vale? Juega como le dé la gana Y esto es algo Que quiero dejar claro Cada uno puede jugar Como quiera ¿Vale? Porque tú puedes jugar Con la guía O como quieras Pero coño Si de nuevo Cuando te lo pases No vayas en foros No vayas diciendo Que el juego es cortísimo Cuando has tenido El puto móvil O el puto ordenador Ahí va Para solucionarte Los putos puzzles Porque no te has querido Calentar la puñetera cabeza Hostia Me cago en la puta Tío Es que me parece La polla Tío Me parece la polla Esto de verdad He empezado a descojonar De verdad Que cuando yo Cuando yo Me puse a pensar En esto Me empecé a descojonar Pero yo se fue en plan ¿En serio tío? ¿En serio? Y lo digo Cuando me acabo Y el tema de los mercenarios Ha sido decir No voy a jugar A esta puta mierda Y esto realmente Es un puto problema Realmente el puto problema De Resident Evil Es el puto El puto modo mercenarios Es horrible Es horrible Es un asco Es una mierda Dios Lo odio De verdad Es que lo odio Es que está al mismo puto nivel Del puto code Verónica A nivel de dificultad Fijaos Con eso ya os lo digo todo Está a nivel hijo puta A ser de claro Hostia Es que me parece buenísimo Tío Me parece buenísimo esto De verdad No No Es que Resident Evil Mira es corto Hostia Joder Es corto dice Y a mi todavía Me queda sacarme Los putos coleccionables Que todavía no ha acabado Todavía Y llevo ¿Cuánto llevaré? De las 9 o 10 horas Que decían Pues llevaré Más de 40 o 50 horas Ya metidas en el juego Que aún se dice poco Es que me he perdido la polla Y encima Con más de 10 veces Que me he pasado el puto juego Que hay que decirlo Que yo no es simplemente Que cojo En un par de partidas Y empiezo a hacerme El tema de De los coleccionables No, no Yo muchas veces Repito partidas Porque me da la gana Porque quiero jugarlo Porque quiero usar el modo foto Y con esas caricaturas Hostia Coño Pues vamos De fiesta Que me pone de la polla esto De verdad No tengo mucho más que cuentas Mira Déjame que penséis En los comentarios Respecto a esto Respecto al tema De que la gente Con el tema Diga Que el juego es corto Cuando han utilizado Guías Ay por Dios Que me veo de la risa Nada más que decir Nos vemos al siguiente